Vamos a competir, vamos a ver cuál de las dos empieza. Adelante Agustín. 3, 2, 1, 5. Comienza Angie. Bueno, señoras y señores, el primer juego de la tarde, la pizarra del conocimiento. Nos ponemos en las posiciones, el primer juego de la tarde y vamos a ver cómo le va a Angie en esta oportunidad. Angie, ¿preparada? ¿Lista? Arrancamos. Empezamos en 3, 2, 1, ¡chingo! ¿A qué personas se las conoce como Carioca? A las personas originarias de Río de Janeiro, Brasil. ¿Quién es el protagonista de la película Rocky? Es... Pat Silvestre Salón. Vamos, empieza. ¿A cuánto equivale el número Pi? A 3,146. Perfecto. Correcto, la primer correcta de la tarde, vamos a ver. ¿Dónde se encuentra la famosa Casa Blanca? En Nueva York, Estados Unidos. No, incorrecta, en Washington, D.C. ¿Cómo debería estar una persona para que le fuera practicada una autopsia? Muerta. Correcto, segunda correcta. ¿Cómo se llama el triángulo que tiene tres lados iguales? Triángulo equilátero. ¿Cuál es el país con más camellos salvajes? ¿Con más qué? Camellos. ¿Arabia? No. Australia. ¿A quién le crecía la nariz cuando mentía? A Pinochet. Correcto. ¿Quién dijo, yo solo sé que no sé nada? Sócrates. Vamos, 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 vamos. 10 segundos. ¿Quién no recibe la energía que contiene los núcleos de los átomos? Energía nuclear. Correcto. 4, 3, 2, 1, tiempo. Tiempo. Vamos a verificar cuántas preguntas y respuestas, 4 respuestas correctas para Angie. Vamos a ver ahora cómo lo hace Erika. ¿Está preparada? Erika está preparada, pero vamos a darle paso rápidamente a Wendy que está en redes sociales para ver qué opina la gente respecto. Vamos a seguir viendo cómo anda el público. ¿Quién están apoyando más? ¿Será Erika? ¿Será Angie? Eso ustedes lo van a decir. La fotografía de Angie está por 375 likes. Ha subido bastante, muy rápido. Y la fotografía de Erika está bajito, pero muy cerca. Está por 259 likes. Ya saben, tienen que entrar a la página del Facebook, darle like, compartir la fotografía de su favorita. Erika está lista para comenzar esta prueba. Punto decisivo, comenzamos a la cuenta de 3, 2, 1, GINGO. ¿En qué continente está Suiza? No sé. Europa. ¿Cuál es el planeta que se encuentra más cercano al Sol? ¿La Tierra? Mercurio. ¿Cómo se llama el estadio FC Barcelona? No. El cap no. ¿Con qué parte del cuerpo hacen el zumbido de las abejas? No sé. Con las alas. Momento de nervios. 50 segundos restan. ¿Qué hormona se despide cuando se está en peligro? La adrenalina. Una sola respuesta correcta. ¿Quién es el escritor del himno nacional de Bolivia? Ay. José Ignacio Sanginés. Vamos, Erika. ¿Dónde se encuentra la península ibérica? ¿Cómo? ¿Dónde se encuentra la península ibérica? No, ni idea. Europa. Justamente donde está España. Y Portugal. Sí. ¿Cuál es el idioma más hablado del mundo? ¿Cómo? ¿El idioma más hablado del mundo? ¿El español? No, el chino. Cinco segundos. Tres, dos, uno. Bien. Una sola respuesta correcta para Erika. Por lo tanto, este punto se va para Angie. Cuatro respuestas correctas para Angie. La primer prueba es superada por Angie Segarra. Y vamos a ver cómo se encuentra la votación en redes sociales. Muy bien. ¿Quién crees que se salve esta tarde? La gente está opinando. Lo vemos, Wendy. Acabamos de ver ya la primera prueba, pero esto no dice nada. Todo puede pasar en el transcurso de la tarde. Vamos a ver las fotografías que ya están en nuestro post en la página de Gingo. La fotografía de Angie está por 540 likes y sigue subiendo. Y la fotografía de Erika está por los 381 likes. Ya saben, tienen tiempo. En el transcurso de la tarde vamos a seguir mostrando todo lo que sucede a través de las redes sociales de Gingo. Chicos. Bien. Los nervios se empiezan a sentir en los estudios. Todos, todos los equipos están bastante tensos. Pero ahora sí, nosotros nos vamos a calmar un poquito porque le vamos a mostrar lo mejor que se vive en cada noche de uno de los mejores reality shows de esta red naranja. Estamos hablando de Factor X. Lo vemos. En el cierre de la semana.